El Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Grecia se encuentra celebrando su 50 aniversario. Desde sus inicios, esta institución se ha caracterizado por su servicio a la comunidad y por recibir de esta la ayuda necesaria para subsistir. Noticias Occidente conversó con el administrador Johnny Gómez, quien nos contó sobre su creación y el por qué no se realizaron actividades para esta conmemoración. La Cruz Roja en Grecia esta semana cumple 50 años de permanecer en la comunidad y prestar un servicio de atención de emergencias desde hace 50 años. Un grupo de vecinos preocupados, en realidad de una forma bastante altruista, se dieron a la tarea para hacer las gestiones tanto políticas como sociales para poder gestionar la presencia de la Cruz Roja en Grecia. Y fue hace 50 años cuando se logró establecer el primer comité auxiliar con una unidad donada que fue de esa forma en que se empezó a dar el servicio de asistencia de emergencias. Pues en la comunidad, la institución ha ido evolucionando desde hace 50 años al punto de llegar a lo que se tiene hoy, que en realidad es un comité auxiliar muy sólido en la parte operativa, con capacidad operativa, pues en realidad como me parece que y me atrevo a decirlo que como pocas en la región incluso, en donde se puede dar la respuesta a emergencias de una forma muy pronta, muy profesional y con los equipos adecuados, pues lógicamente la idea y la misión de Cruz Roja es aliviar el sufrimiento humano y de la forma en que podamos hacerlo entre más óptimo y eficiente y eficaz sea, pues mejor para todos. Pese a las grandes dificultades económicas que hay hoy en día por la crisis que vive la Cruz Roja financiera y la posibilidad incluso de que el comité de la Cruz Roja en Grecia sufra una contracción y quede elaborando únicamente con una ambulancia, pese a esto, pues la Cruz Roja durante esos 50 años se ha consolidado operativamente hablando de una forma pues muy muy importante, sin embargo pues desgraciadamente justamente los 50 años de su establecimiento en el cantón se corre la suerte de que incluso hay un revés en todo este proceso. Este comité cuenta con gran calidad tanto en la parte humana como material. En la zona se ha caracterizado por tener una unidad de soporte avanzado además de 50 voluntarios, entre los que destacan médicos, paramédicos y rescatistas. Trabajamos con cuatro ambulancias, una de ellas es de soporte avanzado de vida estas ambulancias requieren equipo especializado, que es equipo también muy costoso como un monitor cardíaco, una cantidad diversa de equipo que es avanzado contamos con aproximadamente 50 voluntarios, de ellos al menos 8 son técnicos en emergencias médicas, paramédicos, otros son asistentes en emergencias médicas que también son paramédicos digamos a un nivel un poco más bajo, más básico y pues el personal ya de asistente en primeros auxilios que es el personal básico tenemos también el apoyo de seis médicos voluntarios que prestan servicio a la comunidad por medio de la Cruz Roja. La Cruz Roja además ofrece servicios de capacitación y ayudan a actividades masivas que se organizen en el Cantón.